¿Está buscando más seguridad, más tecnología y más espacio para ayudarle con su estilo de vida tan ocupado? Entonces, el nuevo Hyundai Santa Fe 2016 es el SUV para usted. Cuando se trata de proteger a usted y su familia, el Santa Fe ofrece todos los elementos esenciales, como 7 bolsas de aire estándar, control electrónico de estabilidad y detección de punto ciego. No se puede tener la seguridad sin la última tecnología. Características como navegación con pantalla táctil y sistema Blue Link integrado hacen el manejo del vehículo más conveniente al darle una mejor conexión con el mundo exterior de su vehículo. Y con 160 pies cúbicos de espacio, no es de extrañarse que por el tercer año consecutivo, el Hyundai Santa Fe fue nombrado mejor SUV con tres filas de asientos por su valor según US News & World Report. Si usted necesita un SUV que puede adaptarse a su agenda apretada, pruebe la versatilidad del Hyundai Santa Fe 2016. Visita RedHongland Hyundai hoy mismo.